El pasado fin de semana, el equipo de Apadi se impuso en casa a uno de los mayores rivales por la Liga por 4-3, terminando la primera vuelta invicto. Una racha deportiva que no puede calificarse por debajo del sobresaliente, pues los últimos éxitos incluyen la victoria en el Campeonato de España, celebrado en Murcia el pasado mes de noviembre. Tras unas eliminatorias complicadas ante equipos muy fuertes, Apadi fue ganando los partidos gracias a la combinación de jugadores veteranos y asentados en el equipo, junto a los nuevos talentos incorporados y la suerte necesaria que hace falta en este tipo de competiciones. Sobre todo el orgullo que supone para Apadi, que llevamos nuestro pueblo a límites hasta ahora insospechados, ser campeones de España, ser un gran embajador para el pueblo, siempre representando igualmente al ayuntamiento, que siempre está apoyándonos y a los vecinos de Sanse, pues es una maravilla para las personas con discapacidad que siempre demuestran que somos capaces de todo. El equipo no se ha relajado tras esta enorme victoria y se entrena igual que siempre en las instalaciones deportivas con las que cuenta Apadi en San Sebastián de los Reyes, a las órdenes de Tomás Mateos Aparicio, que lleva 24 años entrenando al equipo, que vive ahora sus mejores momentos tras la consecución de este título nacional. Nos enfrentamos a la Rioja, Cartagena, Murcia y en la final al Realidad Toledo, un equipo fuertísimo, fuertísimo, en el que bueno, era tan igualado a las fuerzas que empatamos a dos y fue todo la tanda de penaltis, en la cual salimos victoriosos y para los chicos ha sido pues hacer realidad un sueño, para los chicos y para todos estos técnicos y para todo Apadi y para el pueblo de Sanse está claro que ha sido un logro, para ellos lo más importante que pueden llegar a nivel nacional. Después de celebrarlo como se merece, el equipo avanza firme en la Liga Femadi de Fútbol Sala, la competición regular en la que más deportistas participan de la federación, con más de 650 jugadores, repartidos en 54 equipos procedentes de todo el territorio de la Comunidad de Madrid.